La Selección Nacional de Fútbol de Nigeria, presenta un equipo joven y competitivo para ir al Mundial de 2018 en Rusia. Nigeria, es una selección con bastante historia internacional, en especial desde su primera aparición en la Copa del Mundo en 1994 en Estados Unidos. En las ediciones de las fases finales de los Mundiales de 1994, 1998 y 2014, alcanzó siempre los octavos de final, pero luego serían eliminados por Italia, Dinamarca y Francia respectivamente. Esto lo convierte en la única selección africana en haber llegado tres veces a los octavos de final de un Mundial. Respecto a las competiciones continentales, conquistó en tres ocasiones la Copa Africana de Naciones. En las ediciones de 1980, 1994 y 2013 se hizo con el Preciados Trofeo Continental. En los Juegos Olímpicos, logró la medalla de oro en Atlanta 1996 y la medalla de plata en Pekín 2008. En las categorías menores ha logrado conquistar la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 en 1985, 1993, 2007 y 2013. Por otra parte, tuvo participaciones destacadas en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 con dos subcampeonatos, y fue cuarto en la Copa FIFA Confederaciones en 1995. El 30 de junio del 2010, el presidente de Nigeria decidió retirar a la Selección Nacional de las competiciones durante dos años, por el pobre papel realizado en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. Sin embargo, el 5 de julio del mismo año el presidente nigeriano decidió retirar la suspensión de la selección nigeriana, luego de que la FIFA le diera un plazo en el cual si no retiraban la suspensión, la Federación Nigeriana de Fútbol quedaría suspendida indefinidamente. En las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Rusia, Nigeria se deshizo de Suazilandia. Y luego en la fase de grupos B, quedó primera por delante de Zambia, Camerún y Argelia. Los comienzos del fútbol nigeriano se remontan a 1945, cuando se fundó la Federación Nacional de Nigeria. Se dice que ya en 1949 Nigeria disputó un encuentro en Sierra Leona y en los años 50 varios partidos contra la posterior Ghana, pero esos encuentros no son reconocidos por como partidos oficiales por la FIFA, ya que en esa época aún eran colonias británicas. Con la independencia en 1960, la Federación Nigerian ya era socio de la FIFA y la Federación Africana. En 1960 se disputó el primer partido oficial, que perdieron contra Ghana por 1 a 4. En los años 70, se dice que la ciudad de Lagos tenía más clubes de fútbol, que toda África del Este. En 1980 llega el primer gran triunfo al ganar la Copa Africana de Naciones en su propio país. El jugador estrella de Nigeria es el rápido extremo Víctor Moussis, que juega en el Chelsea. Como entrenador tiene al experimentado Gernot Rohr, que ya llevó al Girondins de Burdeus en 1996 a la final de la Copa de la UEFA. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.